¿El té verde es lo mismo que el matcha? Con la comida sí se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Esto es Con la comida sí se juega y hoy hablaremos de mitos y verdades sobre el té verde. Vamos a jugar. ¿El té verde es la bebida más consumida a nivel mundial? Verdadero. Después del agua, el té verde es la bebida más consumida a nivel mundial y la más saludable. Fuentes sólidas señalan que es consumido por cerca de dos tercios de la población mundial diariamente. ¿Esta bebida contiene la misma cantidad de cafeína que un café normal? Falso. La cafeína es un compuesto que se encuentra de forma natural en los compuestos vegetales, como los granos de cacao y café. Esta sustancia también se puede encontrar dentro del té verde, sin embargo, no en la misma cantidad que en un café normal. ¿El té verde es lo mismo que el matcha? Falso. El té verde y el matcha no son lo mismo, puesto que se cultivan de manera diferente. El primero se cultiva bajo el sol, mientras que el té matcha se cultiva a la sombra en las tres semanas anteriores a la cosecha. Además, el té verde se prepara infusionado de la planta camellia cinesis. El matcha suele crearse al agregar una cucharada del polvo de dicha planta en agua hirviendo. El té verde está compuesto por muchos antioxidantes y nutrientes con grandes efectos sobre el cuerpo. De acuerdo con Healthline, está repleto de antioxidantes con polifenoles, como la catequina, elemento que puede proteger de enfermedades crónicas. Los invitamos a aprender con nosotros y jugar con la comida. Búscanos todos los martes como arroba heraldogastrolab y respondan nuestras encuestas. Con la comida así se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. ¡Gracias!